Afganistán también vive una crisis humanitaria que ha llevado a las personas de verdad al límite para sobrevivir. Desempleados, con deudas y desesperados, afganos sacrifican sus órganos para alimentar a sus familias. Esta práctica se ha vuelto tan común en Gerard que ya es apodado el pueblo de un riñón. Quienes los venden reciben entre 30 y 50 mil pesos tras la cirugía. Desde el regreso de los talibanes al poder en agosto, sumado a la pandemia por COVID-19, el país vive una crisis humanitaria que ha llevado a los habitantes a recurrir a estas medidas extremas. En Afganistán no existe una regulación sobre la venta de órganos y los médicos se deslindan. De acuerdo con la ONU, casi 23 millones de afganos, más de la mitad de la población, padecen hambre extrema y casi 9 millones de ellos están amenazados por la hambruna. Quienes han vendido un riñón se arrepienten, pues el dinero que recibieron se esfumó y su salud se vio mermada por las secuelas de la cirugía. Para Imagen, Paola Delgado. Eso es desesperación.